Ella cansa, y de hecho ella te lo dijo, ella cansa con su ni sé cuánto vago A mí me aburre el tema del viejo vago Sí y no, es como que mañana Tú empezaste, ñaña, tú empezaste A mí mañana me preguntan algo de Marielita Dime, dime Entonces yo le digo, mira, Marielita siempre tiene programas bonitos Pero últimamente tiene unas invitadas hueso Claro, pues sí tiene rollo con Connie García Y por último, está picada, está picada, está picada Y por último, las tiene que vestir igualito Ahora sí, estamos en el estudio de Mariela TV Estamos acá y también en Rodifuegos 106.5 Hoy es el día del rock and roll Qué lindo, me encanta Doctora Nuria Baneja que está con nosotros Vamos a tratar el tema de la aerobía La aerobía que queremos saber si esto fue una fantasía sexual O una aberración lo que estuvo pasando en la aerobía No sé por qué miro acá y no miro allá Y bueno, a ver, aquí tengo mis Barbies que vamos a regalar Quiero agradecerle a Leslie Peña Que es nuestra conductora, nuestra locutora de 3 a 6 Quien el día lunes a primera hora estuvo tocándome la puerta en la oficina Y me dijo, Mariela, hay que hacer algo con Barbie Yo lo tenía en la cabeza Pero Leslie, obviamente, me encanta cuando los chicos son productivos acá en la empresa Y me dan ideas y lo trabajamos juntos Y miren, acá en Rodifuegos no saben el éxito que he tenido O sea, una cosa de logo, estamos rifando dos Barbies Y la pregunta fue nada más, ¿qué Barbie eres? Doctora, y parece increíble como la gente quiere redactar qué Barbies son Hay una señora que con Ricardo hablábamos, con Ricardo Pacheco hablábamos ayer Que escribió, yo nunca tuve una Barbie ¿Cómo era Ricardo? Yo nunca tuve una Barbie ¿Pero qué? Se la quiero regalar a la nieta Pero ahora si quiero tener una de estas dos Barbies Se la quiero regalar a la nieta Tienen que seguir escribiendo a Fuego 106.5 Porque el sorteo va a continuar Primero una semana a una y otra semana a la otra Nos encanta estar en este modo Barbie Porque por lo menos yo, que tengo 54 años La Barbie era la muñeca Que reinaba en esa época No sé usted, doctora No, no jugué con Barbies tampoco ¿Usted jugó con Ken? Con Ken, hasta ahora ¿Cuánto años tiene usted, doctora? Casi, casi como tú O sea, usted tiene 51, ¿no? Por ahí Pero ¿por qué no jugó con Barbie? Porque usted es de la época de Barbie Claro, porque probablemente no me atraía Hubieron muchas cosas de la época Que no me atraían Los menudos, por ejemplo Nunca canté con menudo Mentira No O sea, yo fui la típica ochentera Barbie y menudo Claro, no, yo no No tuve relación con ellos ¿Y a qué se dedicaba entonces, doctora? Bueno, a estudiar Bueno, yo no Esa es la diferencia O sea, yo era vaguísima Ah, estudiaba mucho A estudiar Bueno, jugaba con otras cosas Leía también Leía otras cosas O sea, usted era realmente nerd Sí La considerada nerd Mire, pero qué bonito Porque siempre la viña da de todo, ¿no? Exacto, exacto Y por eso ahora es una gran psicóloga Doctora, queremos que usted nos cuente Qué es lo que usted Cómo usted interpreta lo que pasó en la aerovía Donde una pareja se va teniendo relaciones sexuales Explícitamente Claro O sea, no es que hay que medio veo Que por aquí Que te toqué No, 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 no Eso fue explícito en cuatro Dios mío Exactamente Exactamente Y cómo no se van a dar cuenta De que había una cámara O sea, las cámaras pueden ser tan chiquitas Pero en todo caso La pregunta Que plantea la producción es O es una fantasía sexual Porque hay gente que le gusta ser exhibicionista Y eso la excita más O es una aberración sexual O la exhibición es una aberración La exhibición es una aberración Que estaríamos hablando de las parafilias Las parafilias o aberraciones Son cosas que usualmente las personas no hacen Donde interviene un factor externo Que estimula el placer sexual Ahora, el exhibicionismo por definición Está dado en esta típica imagen Incluso de las caricaturas Del hombre con el abrigo que se lo abre Entonces el exhibicionismo es Provocar que la gente me vea En este caso, el aerovía Nadie lo estaba mirando Ya, supuestamente ¿Usted cree que es una persona? Sería una aerofilia ¿Perdón? Aerofilia Porque le gustan las alturas Las alturas Son las personas que o quieren hacerlo en los aviones La famosa Vamos al baño del avión, ¿no? Esa es una aerofilia Y en este caso, pues también Tiene más tendencia a tener una aerofilia Que un exhibicionismo Porque nadie lo estaba mirando Según ellos El exhibicionista Necesita saber que te están mirando Ok Porque eso es lo que le produce placer Que alguien vea tu cuerpo Tus genitales, etcétera No necesariamente teniendo relaciones sexuales Ajá, ok Ahora ¿Hay una diferencia entre hacerlo en un carro? Póngase en el Por el túnel San Eduardo En el parqueo En el parqueo Y hacerlo en una aerovía ¿Hay diferencia? No, realmente no Realmente es exactamente lo mismo El error de ellos Fue que no se dieron cuenta Que los estaban observando Eso no quiere decir que eso no pase siempre En diferentes lugares de la ciudad En diferentes lugares de la ciudad pasa En playas En los baños En las playas Ajá En los parqueos Muchos policías deben de saber O agentes de tránsito A cuánta gente van deteniendo O guardiánes, no Claro Porque están teniendo relaciones sexuales En los carros En los parqueos Al pie de la vereda, etcétera Ya No hay Entonces Dentro de esto es simplemente buscando un lugar Que es lo que yo considero Es cumplir una fantasía Ya Yo estaría segura Oye, ¿qué tal? ¿Pero es por Chiro o por qué? O por qué le Claro Porque no puede ir a un motel Tienen 30 sentados solamente por la aerovía Claro Y por eso lo hacen ahí, ¿no? Claro, también podría ser, ¿no? También podría ser O sea, son opciones Claro Exactamente Ok, las personas que lo hacen en diferentes lugares Sea el carro O diferentes lugares en la playa o tal ¿También tienen una parafilia? ¿Tienen una, digamos? Porque una parafilia, ¿qué es, doctora? Es algo que tiene que estar presente Para poder tener excitación Ya Pero cuando yo estoy teniendo mis relaciones sexuales normales Estoy en mi habitación En mi casa En mi cocina En el baño En la ducha Es donde yo quiero Porque estoy dentro de mi casa Lo hago normal Y de pronto tengo la fantasía de hacerlo entre las olas Es una fantasía Ya Pero no necesito de la presencia de las olas en el mar O en la playa Estar siempre para poder tener excitación Los hombres son muy fantasiosos a la hora de hacer el amor O sea, son sumamente fantasiosos Algunos Algunos, no todos No, no todos Ya, ok Pero algunos son muy fantasiosos Entonces, ¿eso en realidad lo quieren llevar a cabo? No necesariamente No necesariamente No necesariamente La mayoría de las fantasías se quedan en la cabeza La mayoría Por eso son fantasías Por eso son fantasías Donditas, panzoncitas Bueno, aún así Provocaba placer en algunas personas Claro Y ya las barbies Que son fantasilos, ¿no? Que eso es otra parafila Que no estamos tocando el día de hoy Ok En cambio, las barbies ya traen un cuerpo adulto Entonces, también causaba curiosidad, atracción y excitación A través de la exploración del cuerpo de la barbie Era tener un acceso a esto Ok, perfecto Ahora, volvamos a la aerovía Que es el punto importante de esto Ellos parecieron no se dieron cuenta que habían cámaras Exacto Ok Tanto así que cuando se sienten mirados Cuando ellos miran la cámara Ellos no la miran como... Claro, sino... No ven el placer Es como, ¿qué había verdad? Se nota en la cara Entonces, ellos no estaban siendo exhibicionistas Ellos querían vivir la experiencia de hacer algo diferente Ya Si es que, por ejemplo Podría ser una relación de novios Estamos explorando y queremos hacer muchas cosas diferentes Si no eran novios, pues cada uno tenía pareja Cada uno tiene pareja Claro Ya, entonces también en estos casos Tenía Tenían Supuestamente Perdón Supuestamente Cada uno tenía pareja Supuestamente Porque no sabemos realmente Gracias Ricky Las personas no han salido A dar declaración Claro, porque en realidad dijeron ayer que supuestamente El esposo de la una Supuestamente le habría terminado Pero no sabemos Si es verdad Hay que utilizar los supuestos Porque nada está dicho aún Nada está dicho, exactamente Claro Pero es de suponerse Que una pareja tuya Que vea a tu esposa Y a tu esposo Imagínese En esas situaciones Pues enfoqueado en todo el Ecuador Y en todo el mundo probablemente Yo me imaginaba Al ver eso Claro El papá de la chica Al ver a su hija A los padres Yo decía Si tendrán hijos Tendrán hermanos Tendrán padres Este Y bueno En el menos En el caso menos deseable Es que tuvieran pareja Ya Porque qué sorpresa Ver que todo Todo el país Y ya Trascenderá definitivamente Las fronteras Se van a dar cuenta Que estas personas Tuvieron relaciones sexuales Y si tenían pareja Ya ¿Cómo sigo con estas parejas? Igual hay personas que siguen Pero en este caso Por lo menos Van a tener un grave problema Claro Ahora Estaría más en peligro La mujer De que la deje el marido A que el hombre Lo deje la novia Porque Claro Los hombres tienen como Patente de corzo Para ese tipo de cosas Lamentablemente Y la mujer no La mujer ya se la tilda De cierta manera Y ya pues Como que se enoja Letra escarlata Y mira que bueno Lo va a perdonar Y no le perdonó eso Y nada más Y la mujer se va en contra De la otra mujer Ya No de su esposo O sea Lo defiende Porque esta otra mujer Lo está seduciendo Al pobre Inocente Hombre Esa es la dinámica Claro Entonces la mujer Lo defiende Ya esta mujer No te va a seducir Y lo hace a un lado Pero realmente El hombre dice que sí Pues no nadie Nadie lo lleva obligado Sin embargo Sabes que los hombres También perdonan Bastante rápido Cuando deciden perdonar ¿Cuánto tiempo doctora? Rápido Enseguida ¿En cuánto tiempo Perdonan cachos Los hombres? Porque yo Yo he sabido Que no perdonan nunca Claro Igual Hay mujeres Que no perdonan nunca Entonces hay mujeres Que no perdonan nunca Y se quedan con el hombre Y hay mujeres Que no perdonan nunca Y hasta ahí llegó Se terminó La mayor cantidad de hombres Cuando no perdonan No se quedan Se van Los que perdonan Sí se quedan Se quedan con la molestia Pero es como Bueno ya No sé Te puede durar Unas horas Un día Dos días Una semana Y se termina El padecimiento Pero doctora Déjeme cuestionarle Este punto Porque los hombres Cuando le dicen cachudos Es lo peor Que le pueden decir De hecho Cuando van en carro No se dicen Nada Hijo de tu madre Sino cachudos O sea Eso es el peor insulto Para un hombre Exacto Entonces no creo Que sea en verdad Tan fácil perdonar Sí Para los hombres Sí Porque fíjense Que la forma De ser del hombre Es que soluciona Rápido los problemas No son personas Como género No son resentidos No son No sacan carpetas No sacan carpetas Ya los que quedan En la historia Quedó Las mujeres Sí Ellos ni se acuerdan Ya después Entonces por lo tanto Si perdonan Se van a quedar Y lo hacen rápido Sí Y ahí se van a enojar Obvio Pero van a estar bien Con la pared Van a estar bien Con la pared Van a estar bien Con la pared Y tal vez más enamorados Un cacho cierto Que engrupe Este Acerca a la pareja Por supuesto Porque No es recomendable No No es recomendable Pero Esto no es una receta No, no Pero que pasa Pero Mira que En terapia En terapia sistémica Parece mentira Claro En terapia sistémica Se dice Que la persona Que la persona Que entra A ser A ser el tercero Es decir Cuando hay infidelidad Le da estabilidad A la relación de pareja Entonces Está descrito así Porque Le engrupe Con la pareja O le da estabilidad Porque había mucha fricción Entre los dos O están aburridos O están muy acomodados O hay muchas peleas Y cuando alguien Se lleva esa energía Un toque de locura Como decía el Puma Exacto Se disminuye Esta pelea Y la persona reacciona Tratando De quedarse Con lo que tienes Ya Porque antes ya Ni lo miraba Es como los niños Que tienen sus juguetes Ahí Y alguien se lo quiere llevar Y ahora Ese es el juguete Más preciado ¿Cuánto es de calentura En lo que pasó En el 100% 100% Estaban con ganas O sea Estaban con ganas Y para mí Era planificado Claro Es como Mira Vamos a hacer esta experiencia Vamos a vivir esta fantasía Porque no es que hay una seducción Muchos besos Y vamos a ver Qué ocurre ¿Usted vio todo el video? No No Desde que se subieron No Pero Este Pregunta al público Tú dices Ya A ver Doctora Doctora Es que es un video porno Claro Claro Es un video porno Absoluto Claro Cuidado Los cogen para Porno criollo Claro Porno criollo Claro Pero criollo ¿Por qué? Porque está en la aerobía De Guayaquil Claro Es porno nuestro Con sabor nacional Puro sabor nacional Amateur Amateur Bueno Lenin Cris Saludos desde el Puyo Qué lindo Nos estás viendo Gracias Mariela TV Te mando un besote Mi amor Todo tiene su tiempo Dice Samuel Paine Flores Y su momento Somos seres racionales Y hay que tener control Pero cuando la gente Está con calentura No son racionales No somos racionales Lo que pasa es que Racionalmente Uno puede decidir Cumplir una fantasía Ya Entonces tú puedes Haber tenido la fantasía De estar con tu pareja En el mar Entonces dices Hoy día nos vamos Mi amor A tal playa Que no hay nadie ¿Usted cuántas fantasías Ha cumplido? Todas También estaba en la aerovía Pero ha tomado la precaución De lanzarle algo a la cámara Ponerle un chicle A la cámara Ponerle un chicle 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 Esa no me la sabía Chicle La experta Oh my god Oh my god Se dan cuenta Que a todo el mundo le pasa Yo creo Lo que pasa es que Hay un exceso de moralismo también Exacto Ay que sí Que ella Pero en realidad ¿Quién puede decir Yo no lo he hecho? Hay mucha gente Que puede decir No lo he hecho Porque no pueden Porque no saben Porque no les da No en la aerovía Exacto Pero es que Hay mucha gente Mariela Que tiene las fantasías Y ni siquiera las habla Les parece terrible Que se les ocurra Tal o cual cosa Pero hay que disfrutarlas O sea Si son cosas realizables Evidentemente Y si no también Porque es un momento De intimidad Entre la pareja Claro Pero suponte Que la fantasía De alguien Sea hacerlo En la mitad De un partido Entre Barcelona Meleguen No No pues las graderías Pero eso Ahí se nota Por eso Hay cosas Ahí es bastante evidente Porque es que En la fantasía No sé si había pasado Alguna vez ¿No? Estaba derecho Si se tiene que haber hecho Emil tú sabes Que estabas ahí En la boca del pozo En la ciudad oscura En un bus En un bus En un bus De aquí a Milagro Pero de noche Tiene que haber sido Con la luz apagada Claro Porque de día Y como Claro ¿Y quién iba al lado Emil? Vale Y no había cámaras En el bus No No Pero la cámara está al frente La cámara está al frente Se agacha Es que todos lo han hecho Es increíble Exacto Tú Víctor No Y tú Ricardo Ricardo si tienes que ver Mira aquí Emil es el más dañado Exacto Y Pacho es dañadísimo El Pacho Ya no lo veo El Pacho Sí Sí Él está tras cámaras Ahora Tras cámaras Ajá Cosas que sí surgen En el momento Y está bien Pero una fantasía Se la puede realizar A plena conciencia Con planificación Tal día Nos vamos a tal punto Vamos a hacer esto Porque muchas fantasías Requieren de llevar cosas Por ejemplo Ya Entonces yo tengo que armar Toda la situación Para poderlas ejercer Claro Ahora Aquí lo malo ¿Dónde está? ¿Cuál es lo negativo De este video? Usted me lo puede enumerar Porque yo veo varias cosas negativas Pero me encantaría Que usted las enumere Aparte Aparte De lo que se ha difundido Algo que no se debería Haber difundido Claro A ver Eso está penado Y supuestamente Van a retirar a esta persona Porque pareciera Pareciera que es alguien Que trabajó allí Claro Y que estaba trabajando allí Pero que no trabaja más Exacto Y que difundió este video A ver Maribel Monserrat dice Han de tener pareja Si no él No le hubiera dicho Tú te vas por tu lado Y yo por el mío Porque han habido Algunas cosas allí ¿No? A eso se escuchó Si fueran parejas Irían juntas Y asumen cualquier responsabilidad O consecuencias De sus actos Eso es verdad Muy bien Maribel Monserrat Gracias por escribirnos Y Ajá Y hay otra cosa Si me pasas el comunicado Sería bueno Pero sabes también Que doctora Supuestamente Habían como dos Se estaban encontrando Las aerovías Y se ven Yo nunca Me he subido a la aerovía Y yo me voy a subir Pero Pero pues supuestamente Se ven entre Entre caseta y caseta ¿No? Y que él Un poquito Se puso tímido Y no quería que lo vea Y ella no Supuestamente Digo Ay no seas Tímido Ajá Y porque las mujeres Son más Digamos Desembuestras Hay hombres y mujeres Desinhibidas Que por ejemplo Ella podría haber Sí tenido Un grado de exhibicionismo Tanto así Que es ella La que Actúa libremente Aquí estoy Y da la cara Ya Ajá Pero estaba asustada Cuando lo descubren Claro Claro No Claro Es que hablando Del acto en sí mismo Exacto Si estaba hasta con el uniforme De una institución Claro Ella Entonces ella Debería haber estado En clases Probablemente La típica El comunicado dice El consorcio Aero suspendido Guayaquil Operador del sistema De transporte Aerovía Rechaza rotundamente Que en nuestras instalaciones Se hayan realizado actos Que atenten Contra la moral Y las buenas costumbres Así como la difusión Así O sea Lo dividen en dos Así como la difusión Del material audiovisual Que circuló de manera vasiva Como responsables De la operación Del sistema De manera inmediata Se activaron Todos los protocolos internos Y tomaron las medidas Administrativas Contra el personal involucrado Que ya no forma parte Del consorcio A raíz del incidente Es importante resaltar Que esto se trata De un hecho aislado Pero no debe afectar La operación comercial De este medio de transporte Pero miren lo que aquí dicen Sistema de transporte Rechaza rotundamente Que en nuestras instalaciones Se hayan realizado Actos que atenten Contra la moral Y las buenas costumbres Porque es un lugar público Por último Si estás en tu carro Estás en tu carro Es tu carro privado Es tuyo Ahora claro Que lo que pasa Es que también Estaremos en la vía Y en la calle Ese es el problema Ya Pero si te tapiñas Como Emil O sea que se tapiñó En el bus En el bus Mira Pero cualquiera Lo puede encontrar también Ninguna de estas cosas Se puede hacer No se puede hacer Estar teniendo relaciones Sexuales en la vereda En tu carro No Te puedes ir preso ¿Hay algún delito? Claro Es un delito Es el mismo El mismo Exactamente Así que usted se ha librado De que lo metan preso Para hacer ese tipo de cosas Claro Por un lado Es el desconocimiento Y por otro lado Es esta extra de adrenalina Que te da El hecho de hacerlo En un lugar Donde nadie se lo espera Exacto Es cierto Pero eso son fantasías No son parafilias O aberraciones Porque no es una aberración Que él le haya dado ganas De hacerlo en el carro Que es un poco La adrenalina Y no que lo vean Las demás personas Porque usted no está buscando Que lo vean Obvio Si no O sea, eso es lo que dice No sabemos Claro, no sabemos Le doy una cita Y usted lo identifica Si tiene alguna parafilias Pero en este caso Por ejemplo Y el de todas las personas Es solamente Querer sentir la adrenalina Estar, no sé Con todo Guayaquil A mis pies Pero ellos no quisieron eso Yo no lo veo O sea, yo no quería Que los vean Pero ellos querían estar En el punto De ver todo Guayaquil Teniendo relaciones sexuales Exactamente Claro Es como estar en tu casa Que vives en una loma Y en un edificio Y lo haces en la ventana Así lo abierto Pues, ¿no? El llamado Cielo abierto Exacto Exacto Que a la gente le encanta Todos son fantasías Exactamente Marc Solor Sam Saludos Mi estimada Amarelita Éxitos y bendiciones Un besito a mi reina Rocío Vélez A su saludo Doctora Nuria Bendiciones Y Lenin Cris Dice Todos han hecho Sus travesuras Lo que pasa Es que ahora La tecnología Pone en evidencia Right Imagínese Si hubiera habido Una cámara En cada asiento Nuestro amigo Hubiera salido Claro, también Para todo el mundo Exacto Exactamente Y eso les pasa a todos Claro Y el desconocimiento De estos chicos De que había cámara Porque no sé Claro, un poquito de ignorancia Exacto Claro Porque cuando tú estás ahora En un lugar público Analfabetismo tecnológico No tener criterio Porque en todos los lugares públicos Ahora hay cámara En todos los lugares Porque están pasando tantas cosas Y es importante que ellos Hagan estas restricciones Si no, imagínate Toda la gente paga 60 centavos Y tienes un lugar En donde tener relaciones sexuales Y a todas las cabinas Porque lo que va a sobrar Es gente que quiera tener Relaciones sexuales En un lugar público Claro Porque parece que todo el mundo Le gusta Claro O sea, van a aprovechar Y sobre todo Los chicos como de esta edad Por ejemplo Y si los adolescentes Vean este video Van a decir Ah, ahí podemos ir a hacerlo Pues lo van a ir a hacer Entonces es muy bueno Que tengan ahora restricciones Que sepan que va a haber consecuencias Pero qué va a pasar Con estas personas Ya Va a haber consecuencias Con los usuarios Eso habría que preguntar Exacto Y legales Consecuencias legales Podrías haber Yo creo que no hay Consecuencias legales Para las personas Que tienen relaciones sexuales En lugares públicos En lugares públicos Claro Porque creo que lo máximo Sería tener servicios En la comunidad Atención psicológica Saber que tienes que Cumplir con una atención psicológica Pero realmente no es necesario Porque no se está hablando De algo que no ¿Cómo usted cree Que se siente ella En este momento? Pobrecita también Sí Muy avergonzada Con todo el mundo Probablemente con su grupo De amigas sería hoy Que loca Etcétera, etcétera Pero su familia Su tía, su primo Claro Cuéntanos cómo fue Claro, claro, claro Exacto Exacto Entonces, pero En su familia Con sus profesores Es como el barrio entero Todo el mundo Va a hablar de ella Aquí las cosas Para ser famosa Claro, eso sí O sea No creo que ese caso Por lo menos no lo sabemos Pero podría ser No, de ellos no Ellos no ¿Por qué? De ellos no ¿Por qué, doctora? Este, porque primero No usarías un uniforme Para irlo hacer El uniforme de una institución Porque la institución También podría tener consecuencias Hay muchas personas Que o te suspenden O te retiran Ella está estudiando algo médico ¿No? Ajá, exacto Entonces está con su uniforme Con uniforme Hay cosas que no se deben de hacer De acuerdo a los reglamentos De todos los lugares Con uniforme Hay cosas que no se deben de hacer Ok Este Ella no creo que hubiera sido Para publicarlo Sino ellos Se hubieran hecho el video Es más sencillo Que ellos hubieran puesto El video al frente Se hubieran grabado Y lo hubieran publicado Ya No era el sentido El que quiere que lo vean Y que se difunda Lo van a hacer ellos mismos Ya, totalmente de acuerdo Pero, doctora ¿Qué consecuencias puede tener esto En la sociedad? ¿Sabes qué? Me parece que hay un lado positivo ¿Por qué? Poder tener restricción Por un lado Evidentemente habrá el grupo De No lo había pensado Podemos hacerlo ya Y encontrarán la forma De tapar la cámara Con el chicle Como decía Con algo Pero es un chiclesote Que hay que utilizar Un chiclesote O sea, es un catabundo O sea, casi que un catabundo Y pulo Y claro Se expande ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué manera? O el moco de King Kong ¿Ustedes se acuerdan? Esa te dio ese sentido Claro Por ejemplo Es sticky Claro Este Slime Creo que ahora también El slime lo pueden poner Bueno, hay muchas Sigan a la doctora Porque dice unas cosas En redes sociales Divina Arroba Doctora Nuria Derea Nuria Ajá Derea Nuria No sabe Uno con el doctor Se le quita el analfabetismo De lo que no hay Uno seca ¿Verdad? Claro Entonces usted dice Que para la sociedad Sí puede O sea, puede Puede ser Un aprendizaje Mayormente Puede ser un aprendizaje Mayormente O sea, para saber Que allí no se puede Exacto Puede darse Momentos de conversación Entre padres e hijos Es decir, mira Utilizarlo Utilizarlo como un ejemplo De algo que no se debería hacer Pero no todo el video Pues doctora No Hay estas noticias Como el comunicado Y los chicos Van a ver el video En el colegio En la escuela Lo van a ver Lo van a comentar Hay cerca de Un diario importante Aquí en el país Cerca de dos mil Niñas Entre diez años Y catorce años Que han sido madres En el dos mil veintidós Entre diez años Y catorce años Mariela Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero A mi hija de diez años No lo voy a enseñar En el video Ya lo saben Entonces, tienen que tener cuidado Tienen que hablar Desde más temprana edad Desde los ocho años Nueve años Siete años Ya hablar Acerca de las funciones Del cuerpo Claro Dicen, doctora Pero ¿cómo lo voy a hablar? Cada edad Tiene una forma específica De hablar con los hijos Claro Y por ejemplo La educación en sexualidad Va a indicarle A una mujer Que eso no debería hacerlo Ya Porque te debes respeto Respeto a los demás Y a ti mismo Respeto a ti mismo Porque todo tiene consecuencias Así es Eso no quiere decir Que cuando ya sea el momento No tengas tu fantasía sexual Pero las hormonas Te traicionan, doctora Definitivamente Tremendamente Tremendamente Te dan una mala pasada Y por ejemplo Parte de lo que se debe De hablar con los chicos Es cuáles son Las sensaciones En el cuerpo Por las hormonas Ya Porque como no sé Qué es lo que me está pasando Y solamente busco la solución Tengo que tener una comprensión Esto me va a pasar Esto Cuando ya tenga yo La menstruación Las hormonas Van a actuar En mí De esta forma Así es En la parte sexual En qué parte del cuerpo Lo voy a sentir Cómo lo voy a sentir Y qué es lo que va a pasar Si tengo unas relaciones Con otra persona Pero la gente Los chicos no se ponen A pensar en eso, doctora Alguna vez Hablando con el doctor Guevara Sobre el tema del embarazo En adolescentes Él decía que la mejor forma Es hacer que los chicos Se dedican a estudiar más Y hacer deportes Que no hay otra Porque es la mejor manera De bajarles el instinto Hormónico Por decirlo de alguna manera No, claro Mantener ocupados Ocupados a los chicos Eso sí Y pues hacer ejercicio O sea que realmente Pero eso no le quita Que tengas conocimiento Pero si te bajan las ganas O sea, si te pones Jugar básquetbol Fútbol Lo que sea Vas a desahogar energía Y vas a tener que estudiar Pero tienes que tener conocimiento De qué está pasando con mi cuerpo Porque si no Voy a tratar de desahogar esto No puedo tapar De ninguna forma Lo que yo estoy sintiendo Pero la multiplicación De ese conocimiento Tiene que ser a través de los hogares Porque no le podemos dar al profesor No, no es posible O sea, el profesor puede hacerlo Pero los hogares Generalmente Hacen el efecto multiplicador Mira, yo hablaba con una niña De 13 años Y problemas X en el hogar Pero con los padres Y yo le decía ¿Y qué le puedes contar a tu papá Que nunca le has contado Hasta el papá hay una terapia Ya Tengo cinco pretendientes Ya ¿De cuántos años la niña? 13 Ya, 13 13 Y entonces Cuando ella va conversando Se suelta Y por ejemplo Escuchábamos con el papá Que me miraba así Porque era por Zoom Miraba a la cámara Como diciendo Sáquenme de aquí Porque no quisiera escuchar Porque eso es lo que le pasa a los padres Es demasiado fuerte Cuando ella decía Ay, lo que no me gusta Es lo que me dicen Entonces yo le decía ¿Qué te dicen? Dice Es que es un poco grosero Dice Bueno, no importa Aquí igual estamos Puedo escuchar Porque es importante Escuchar Qué está pasando Con los niños Y mi hija O con las niñas Y su hijo Y entonces En ese caso Ella decía Ah, este Me dicen La de coño grande A los 13 años Entonces ¿Por qué? Pero si le dicen Que es grande Porque se lo conocen O sea ¿Por qué se lo están diciendo? Esa es la gran pregunta Claro, claro Y ahí es donde el papá Tiene que sentarse A conversar Y así el papá Tomando litros de agua ¿Qué hago ahora Con esta conversación? Entonces ¿Qué pasó? Que nunca antes Hablaron con ella Y me dice Doctora ¿Pero para qué voy a hablar De ella con estas cosas? Le digo Para que no pase algo ¿Y qué pretenden Los chicos con ella? Lo que pretenden Es solamente Tener relaciones sexuales Exactamente No pretenden nada Bueno, pareciera Claro, utilizarla nada más Utilizarla nada más Hay palabras que son claves Doctora Exacto El hecho de que te utilicen Yo creo que es una palabra clave Que a las niñas Muy clave Se les va a quedar Para toda la vida No dejes que te utilicen Exactamente Las relaciones sexuales No puedes ser una niña De programa Para un hombre Que solamente quiere evacuar O sea Por decirlo de alguna manera Exacto Por ejemplo En este caso Que esta niña No tiene una cercanía Con el padre Si la parte sexual La acerca a un hombre Entonces va a ceder Su cuerpo siempre Para estar en contacto Con ese padre Que estaba lejos Y lo que tiene que sanar Es la cercanía Con ese padre Claro Porque si no Entonces yo Me voy a estar ofreciendo A todos los hombres Para ese cariño De ser elegida Por este hombre Ya Aclara Y fija No importa la edad Mariela Hay niños de 8 9 años 10 años Ya Teniendo relaciones sexuales Y si no pueden acceder A terapia ¿Cuál es la recomendación Para esa madre Que está sola Que lea Que lea Que vea videos en Youtube Cómo educar a mi hijo De 3 años De 6 años De 9 años Hay todo en Youtube ahora Todo Todo Puede educarse a sí misma O sea no piense Como que Ay lo siento No sé Me da vergüenza Si le da vergüenza Busque videos De cómo vencer La vergüenza De hablar con mi hijo Para todo hay videos Entonces Si no tienen acceso Busque información Pero no deje A su hijo O a su hija Suelta En esta jungla Porque ahorita Es al que gana El que tiene más fuerza El que te dice mejor Tanto así Que estos chicos Que ya tienen una edad Razonable Como ninguno de los dos Tuvo la capacidad De decir No Ahí no Ahí mejor no Ayer estaba viendo En TikTok A un pensador Y decía Que estamos en la época De la gente Que no tiene propósito De la gente Que no sabe Para dónde ir Que no hay nada Que creo que hay Que creo que Que Kant Uno de los filósofos Del mundo Dijo que se llama El nihilismo O una cosa El nihilismo Que es ese No sé Para qué estoy No sé Para dónde ir No me importa nada Solamente quiero Que me satisfagan Las cosas que compro Que tengo Satisfacción De mi cuerpo O sea Sin ningún propósito Sin nada profundo Sin nada Digamos Una sanahoria Para qué soy Para La existencia Y eso también Pues obviamente Pues está implícito El sexo ¿No? O sea También Exacto Es algo que te da placer Y lo que cambia Es el hogar El hogar te hace diferente La existencia De papá y mamá Y en muchas ocasiones Y si no El papá y mamá Exacto El papá o la mamá O sea Mira Lo principal Que yo No me canso de decir Es que si ya usted Decidió casarse Con alguien Y ya tiene hijos Decidas hacer La mejor pareja Las mujeres Las mujeres Migran por completo A los hijos Y dejan abandonado A los esposos También Y ahí se va También Se termina la familia Entonces Lo principal Es que haya estabilidad En el hogar Papá y mamá Con buena relación Ya Porque hay otras Que se están matando Están juntos Y tampoco Hay que luchar Por la relación De pareja Claro Entonces Si está sola O solo No hable mal De la pareja Eso da estabilidad No hable mal Del otro padre De su hijo Porque eso les da Estabilidad emocional A los hijos Entonces hay que buscar Estabilidad emocional Y educación sexual En valores Mariela Así es Ya no se enseñan valores Totalmente de acuerdo Ni a tener objetivos Como tú decías ¿Quiénes enseñan A los hijos A tener objetivos? Los padres Claro ¿Qué quieres ganar? ¿Cómo vas a hacer? Yo me acuerdo que mi mamá Muy sabia Inteligente Besos mamita Qué linda Mi mamá Cada vez que Nunca nos forzaba Ni nos criticaba Por las notas Pero si sacábamos En esa época Era 100 sobre 100 Siempre nos regalaba Un hot dog Y como hasta ahora Es una de mis comidas favoritas Entonces la nota Un premio Y si no era 100 No había crítica Solo no había premio Ya Entonces Y tú querías el premio Y te esforzabas Comí muchos hot dogs Entonces Es Darte un propósito O sea Siempre va a haber Una consecuencia positiva Y si no Quiere decir que No te esforzaste Y si tú quieres Lo puedes lograr Y vas a obtenerlo Saber qué voy a hacer A dónde voy a ir Qué voy a lograr Qué profesión Quieres estudiar Enseñar en las profesiones Los padres Son los que van a cultivar Los adultos Que van a venir a hacer No hay duda A ver aquí Mayra Alcíbar Me da un saludo Bendiciones Eres genial Que el costo Que el costo ha sido la causa No sé De dónde ha salido esto Lo de la aerovía Volvemos a la aerovía Que el costo Bueno no sé Cómo ella sabe Pero puede ser Exacto Podría ser No hay para ir A un lugar Lo hacemos aquí No hay dónde No tienen movilidad Probablemente para irse A algún lugar más lejano No tienen el dinero Para un hotel O un hotel de paso Puede ser una de las causas José Vidal dice Deberían denunciar a la empresa Por difundir el video Ya los han separado A las personas que lo hicieron La empresa no es la culpable O sea Son los individuos Que lo hicieron Las cámaras son de videovigilancia La difusión vulnera Los derechos De las personas Dice José Vidal Por acá también Bella Sánchez Tuca Ellos tienen más culpa Porque no buscan un hotel Claro O sea Ellos son el centro De la situación Ellos tomaron La decisión De hacerlo así Y no sé Buscar un lugar más privado Pero yo reitero Para mí Puede haber sido el precio Pero también era la fantasía O sea Ya Usted cree que vienen Implícitas las dos cosas Exactamente Luis Sánchez Todos hacen el delicioso Pero ahí no era Pero nada Ahí se les gustó ¿No? Pero nada Dicen de los cientos de videos De sicariatos Así dice Luis Sánchez También dicen De los videos de sicariatos Nancy Chumovera Felicidades Excelente tema Saludos desde Tosagua Maradí Ay qué rico Que se comentó Saludos Las tongas por ahí Ay no Comida en leña Chuzo Estoy con hambre Ya Doctora Quiero Seguimos No Seguimos Sí Ya es la única torce Por favor Ya la doctora Tiene que irse Pero Ya no hay más preguntas O sea Hay más preguntas Ahí Ya pues Hasta cuándo La doctora La estamos aposando Esto es una interpelación Algo más que quiera decir Doctora Para finalizar Porque ya es la única torce El hecho que ahora Se esté Poniendo como algo muy malo El hecho de haber ejecutado Una fantasía No quiere decir Que sean malas las fantasías Ya Cuando usted se come Un ceviche que estuvo dañado No quiere decir Que los ceviches son malos En esa ocasión Estaba mal No No lo haga En lugares públicos Tenga todas las fantasías Que quiera Realícelas Créelas Busque un espacio bonito Para hacerlo Pero respetando también El entorno Respetando a los demás Respetando los lugares De donde está Y si no ofende a nadie Perfecto Fíjese bien Si no hay cámaras Claro Exactamente Yo creo que el municipio De Guayaquil Con este comunicado Lo ha hecho a tiempo Y ha puesto los puntos Sobre las CIES Y luego después de esto Ya se tomarán las medidas Y lamentable Por la chica ¿No? Sí Y si el hombre Tenía pareja Doctora Les juro que es la última pregunta ¿Usted cree que Más bien La chica no va a estar feliz De que no sé Va a estar contenta Claro Normalmente claro Digo yo Cuando hay infidelidad Y si el señor Tenía a su pareja Ella va a estar contenta De que la otra Se dé cuenta De que estaba conmigo Y no contigo Etcétera Es una reivindicación Pero él no va a perder A su pareja No porque la otra Va a decir Claro pero tú eres Para la aerovía Y yo soy la que está En el hogar Y me quedo con él Y no contigo Porque te dijo Ándate por tu lado Y se vino Donde mí Entonces ahí Entran todas Estas La más afectada Es la chica Definitivamente No hay por donde Porque imagínate Él con los amigos Oye tú sí que eres El máximo Claro El macho men El macho men Y todo pasa La más afectada Como en casi todo Va a ser la mujer Increíble Doctora Nuria Panegas Muchísimas gracias Y ya saben que hoy día Estrenamos Bueno no Estamos con MTT Ya estamos Ustedes saben que Estrenamos un nuevo capítulo El día de hoy Jueves Estamos 13 de julio Jueves 13 de julio Estrenamos un nuevo capítulo De MTT Gracias al auspicio De Hard Color Gloria Saltos Y también Esta Fashion Divina Están peleando Como locos Porque quieren dejarla mejor Yo le hago mejor Yo le hago mejor El programa está divino Así que no se olviden Que se estuve a las 8 de la noche En Mariela TV Suscríbete Activa la campanita Porque tenemos cualquier cantidad De contenido Contenido Para que usted aprenda Con nosotros Y para que se divierta También Así que ya saben Estamos aquí Gracias a la doctora Panegas Que estuvo acá Doctora Nuria Lo buscan en Instagram Y en redes sociales D-R-A No sin punto D-R-A Nuria Sin punto Sin punto Usted se hace punto doctora Con su marido Gracias chicos Un abrazo Nos vemos el día de mañana Si Dios le permite Bye Chao Una chica simpática Y ella tiene un color lenteja Que le hace resaltar Su belleza a piel Te vas a meter Porque A ti te encanta El pito hermana